Estamos en vivo. Estamos en vivo. Hola chicos, chicas, chiques. Creo que no hay nadie. Sospecho que no hay nadie. Así que por ahora va a ser calmadito hasta que llegue Slashy, ¿no? Así es. En Discord está la lista de pendientes. Sí. ¿Qué vamos a hacer de que llegue Slashy? Voy a revisar mi lista de pendientes de Discord y voy a completar todos los dibujos que no he completado. Que no son pocos. Así que por ahora vamos a usar solo mi pantalla. Y acá... Mi lápiz es blanco. No, no. Estoy en layer incorrecto. Ahí sí. Bien. Entonces acá arriba... Haciendo sketches hasta que llegue Slashy. Slashy. Qué bonito, ¿no? Salgo por esa ahí. Ya. ¿Qué decía la lista? Veamos qué decía la lista. Esto estaba en dudos. Es Bitcoin como D&D Currency. Quieres que haga una moneda, ¿correcto? Esa es la moneda, pues para poder ocuparlas cuando hagamos contenido de la partida. Una moneda. Ok. Si me fue una moneda de oro, sería línea escasez. ¿No? Ok. Ay, ay. ¿Por qué me haces hacer figuras geométricas aquí? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué tiene que tener dicha moneda? ¿Los tres dragones? Claro, pues la idea es que sea la empuñadora son los tres dragones. Y... O puede ser otra cosa, pero la idea es hacer como la currency del setting que jugamos nosotros. Pero que también se puede usar como la EpiCoin. No me acuerdo de cómo eran los tres dragones. ¿Tienes una foto? Pero no... Entonces el Currency de tu setting tiene dragones. Yo creo. Ok. Eso es nuevo. Como digo. ¿Puede ser otra cosa? No está el logo. Ya. Creo que puedo hacer eso. Epic. Coins. Entonces... Entonces... Necesito hacer un bocetito o algo así. Podrían ser oro, plata y cobre respectivamente. Entonces... que acabo de tener una ya tan tonta. ¿Qué idea? O sea, no es tonta, pero... Que me imaginé las monedas... Las tres dragones. Ya. Pero la moneda de plata. O sea, la moneda de cobre con S. ¿Con S? Mira, mira, mi Dios. La moneda de cobre con S. La moneda de plata con S. La moneda de oro con S. Ya. Y la de platino es el mismo logo. Sí, es como lo que imaginaba. ¿Qué viene detrás de la moneda? Puta idea. O sea, en encuñadoras clásicas la moneda era como por un lado porque simplemente era por un lado. Así que tampoco es necesario tanto. ¿Y cuál sería la explicación in-setting para que tu moneda sea... ¿Dragones? Sea dragones, sí. Si digo eso, quizás es spoiler. Depende. ¿Cuánto es el puntaje de Nerihan en la historia? ¿Esto es algo que ella podría haber estudiado? Déjamelo buscar su hoja. Lo hacemos en la hoja. Fact and logic, chicos. No lo olviden. ¿La Nerihan tiene cuatro en historia? ¿Más cuatro? Sí. Eso es bastante, diría, considerando que vivía en la capital y que era muy así como pro-capital. La capital es la mejor. Ya. Hay dos motivos básicos por los cuales los dragones son los símbolos de la moneda del reino. ¿Ya? Ya, y eso tiene que ver mucho con la jerarquía del reino. Recordemos que estaba el rey y luego estaba el consejo y el consejo era... ¡Lince! ¡Bienvenido! El consejo... Espera, este desorden significa que somos un desastre, pero eso no es novedad, ya deberías estar acostumbrado. ¿Cómo ha estado tu semana, Pato? A ver. Ya. El consejo del rey literalmente es de los profesores más viejos y más importantes de la escuela de magia. Ya. Las tradiciones mágicas de Beldemir. Ya. Y si tú lo piensas desde el punto de vista de que el reino tiene una conexión muy fuerte con la magia y una historia muy relacionada con eso, porque el reino tiene los desarrollos que tiene porque han intentado meter de magia todo lo que han podido meter de magia. Ya. El símbolo más fuerte relacionado con la magia son los dragones, porque casi todos los mágicos se hacen dragónicos. Mmm. Ya. Y el dragón es un símbolo de poder, riqueza y poder mágico. Qué interesante. Me gusta tu justificación. La acepta. Puedo aceptar la realidad que me definas como verdadera. Eso. Bueno, al menos yo le hice estado bien. Estuve en Punta Arena este fin de semana. Fue helado y me resfrié, pero lo disfruté bastante y como que vengo llegando. Perdí la costumbre del magic, perdí la costumbre de sentarme acá. Ha sido una cosa bien rara. Y aparte estoy medio enferma, así que sueno rara. Y tú, James, ¿cómo ha estado tu semana? Relajada. ¿Sí? ¿Por qué? Haciendo los trabajos para mis clases que he tenido buenos resultados, así que no me preocupa. Pero me he intentado tomar esta semana un poco más relajada porque creo que estaba no sobre exigiendome a nivel físico, pero que estaba sobre exigiendome un poquito a nivel mental, por así decirlo. Sí, lo entiendo. Así que decidí como bajar un poquito el ritmo y jugar videojuegos un rato, ¿cachai? Desconectarme un poco de todo. Eso es muy bueno. De hecho, me terminé dos juegos indie así de golpe. Completo. O sea, hablando y empecé a jugarlos y me los terminé de una. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí. Y los disfruté galeta, de hecho. Mi dragón está chueco. Y no sé si en este programa puedo corregir eso. No, acá no puedes corregirlo, pero no es lo mismo. Si haces la moneda un poquito de chota después se corrige cuando salimos de la elección. Sí, en realidad sí, esto es un boceto. Recuerda que no se supone que sea nada más. Por último, después lo descargo y la tablet te la hago bien. Pero eso ha sido. Más tarde, Pato, de vuelta al Magic, al parecer mi predicción era acertada y Spermid está pero buenísimo y estuve probándolo ayer y me gustó harto así que voy a jugar eso o voy a jugar Drakes. Pero eso ha sido. ¿Tus monedas tienen que ser redondas? Pueden ser redondas, triangulares, cuadradas, como tú quieras. con D&D tienen todos las figuras. Puede ser como Pichirac. Me gusta esta forma. Me recuerda a Jackie Chan. a los animales de Jackie Chan. ¿Por qué crees que me gusta esta forma? Completamente aprobado. Además, se puede incluir un detallito que en lo que respecta a la empuñadura de monedas en la antigüedad era súper importante. Es que algunas monedas tenían hoyos en medio para poder amarrarlas y llevar todas juntas. Mira todo este espacio que hay ahí para arriba. Por ejemplo. Suena bien. O si no, en los mismos ojos de repente. Ahí tengo que ver. Me imagino una moneda así. Me imagino variaciones de estas monedas básicamente. ¿La de la caleta? Sí, po. Muy bien. Entonces puedes tener esta moneda y lo que habíamos dicho pues la de plata mira para un lado, la de cobre mira para el otro. La de oro mira para el frente y la de platino están los tres de la ore. Sí, po. De hecho, eso podría ser un detallito súper tonto pero que le da harta vida al setting. Las sobornos siempre son en monedas de plata. Nunca de lo. Pero piénsalo. Piénsalo. Me encanta. ¿Cachai? Y cuando estáis haciendo tratos de... ¿Qué estáis haciendo? Estaba probando pero sale mucha... Sí. Y cuando tú haces tratos de verdad se paga de oro para arriba. No sé, algo así. Pero es como un detallito histórico. Es como... A ver... ¿Cómo se llama esto? Eso tiene un nombre. Perdón. ¿Cómo se llama? Es como economía social una hueá así pero no se llama así. Pero es que en el cabo es eso. Claro. Cuando metes tradiciones sociales en la economía. Por el significado de lo que implica. Pero sí, me gusta que la idea es que esa sea la forma. Pero algo así me imagino. Bonito. Sencillo. Quizás con alguna frase y nómine dracónic. No sé. Ahí vendré que buscar algo. El dinero de Veldemir vale algo hoy en día. Es difícil decir. Si Estados Unidos desapareciera así como ahora ya. ¿El dólar valdría algo? Es difícil porque todo el mundo ocupa de volar. Dependente que cada país tenga su moneda. Quizás podría considerarse como una moneda ¿cómo decirlo? Una moneda para tratos internacionales. Quizás ya no una moneda que tenga valor como valor dentro de la sociedad pero fuera de Veldemir todavía puedes hacer tratos con otros lugares con una moneda porque por algún motivo todavía tienen ese valor. Interesante, interesante. No estoy seguro pero es una idea que tengo que tomar. Especialmente considerando el setting en estos momentos. Si. En momentos como este extraño mucho Photoshop. No os imagináis. Yo soy muy fan de Photoshop. La gente lo encuentra difícil pero yo lo encuentro muy bueno. Lo que pasa es que es difícil. Pero la funcionalidad es brutal. Es que ese es el tema. Al fin y al cabo es que el problema es que mucha gente tiende a pensar tiende a solo querer dibujar y se trata Photoshop para eso. Y Photoshop es un programa de edición. No es un programa de dibujo. El problema es que para dibujar en él es otra cosa. Pero incluso para dibujar Photoshop es maravilloso. O sea, yo te hago unas magias que no te puedo hacer en papel y en ningún otro programa. Ya te mostré. Ya, sí, no, obvio. Pero hay mucha gente que encuentra que para dibujar es mucho más cómodos hay. Como también hay mucha gente que encuentra que para dibujar es mucho más cómodo ocupar un programa tipo Live Studio. Con todas las herramientas para hacer ya sea ilustraciones, cómics, mangas, etc. Por eso te digo que es una cosa costumbre. Porque mucha gente como que Photoshop no está pensado para dibujar pero tiene muchas herramientas muy buenas pero no son herramientas que tú vay y las encontráis al tiro. Sino que como que tenés que escarbar en el programa. En cambio tú vayas ahí y es como Tortoise. Entonces la gente que dibuja no ocupa Photoshop porque tiene que meterle mano. Puede ser. mi experiencia con Photoshop es que al final dejé de enfocarme en el programa y traté de enfocarme en la base. Por eso es que de repente te digo que para aprender a dibujar yo dejo de dibujar en digital y me pongo a dibujar en papel. Y con lo que me encontré es que habiendo agarrado habiéndole agarrado el vuelo a lo que le agarré el vuelo ahora ya no me cuesta dibujar en casi ningún programa salvo aquellos en donde directamente por darte un ejemplo no puedo hacer presión. Y aún así de repente algo le pillo. Entonces como que no sé considerando eso hay herramientas que el Photoshop me da que no son esenciales pero que aún así las encuentro muy muy bonitas. Verdad que voy a hacer eso. Maravilloso. Lo hacemos con el Photoshop. Antiguamente las voleas eran normalmente hechas de un solo o sea no me refiero a que la aleación de la moneda pudiera tener parís metales sino que me refiero a un metal conciso en el sentido de que monedas no sé como la de 100 pesos y la de 50 pesos antiguas versus como las monedas que tenemos ahora como la de 500 que al fin y al cabo es como una aleación con otra aleación en la mitad. Un detalle te he escuchado decirlo mucho pero no te iba a interrumpir solo para eso pero ahora que no tenemos nada mejor que hacer sí lo voy a hacer. Una aleación necesariamente son dos metales combinados me huevearon una persona que estudió metalurgia me hueveó mucho con eso porque yo decía una aleación de y no una aleación y un metal que no es una aleación el acero es una aleación por ejemplo ya claro eso me estoy expresando mal pero ponte tú imagínate que toda la moneda excepto el dragón da lo mismo cual de los tres dragones pero imagínate que toda la moneda es de un madriano un momento ¿qué le dices? ¿qué le dices? como que estoy tratando de hacer líneas más delgadas pero como que me suelen muy pixelar o es porque le metí el zoom ya no lo sé quizás porque le metí el zoom no sé quizás no vean como sea ¿cuándo va? ya entonces la pregunta es por ejemplo ya toda la moneda menos que la cara del dragón es de un material ya y el dragón es de otro de otra aleación de otra mezcla de materiales estaba pensando en qué tan difícil era eso para una producción masiva hay un detalle que no estás considerando aparte de la magia claramente porque podría la magia te cambia todo el pero partiendo desde la premisa de partiendo por la parte metalúrgica porque claro podría meterle magia y eso podría darle un valor intrínseco a la moneda que podría seguir siendo respetada por lo cual la moneda sigue siendo respetada en todos lados porque no es una moneda común y corriente ahí está como ese asunto el dinero es un trabajo de artesanía o no porque por ejemplo en lo que es historia antigua el dinero usualmente era como bien al punto toma un trozo de metal golpea contra una roca hasta que tenga una forma y si se parece pues bacán y si no bacán también claro estaba pensando por lo que dije del rafongo estaba pensando que las cabezas de los dragones independientes de la moneda tenían que ser de oro el problema ahí es que tu economía se te cae pero si no obvio pero por qué o por lo menos el color de hecho lo que se me ocurrió recién ahora es que fuera todo al revés la base siempre es del mismo material lo que le da de poner la moneda es el dragón también es una posibilidad algo así pero como que nadie nunca se mete en esos detalles de worldbuilding lo cual lo encuentro muy cómodo pero también muy criminal pero me gusta mucho esto de que subornas con monedas de plata o de entonces la idea me encantó aparte suena como el tipo de cosa que Narijana tendría que conocer y abusar dependiendo de la estación puede ser es tan raro hacer esto sin que te metan conversa de ningún lado si no es que me embole estaba pensando en varias cosas estaba como trabajando varias ideas con respecto a lo que estábamos hablando y después me propuse la idea que pasaría si de un día para otro así de la noche a la mañana Santiago deja de existir pero existe todo el resto de Chile porque literalmente esa es la mierda que le pasa al reino el problema es que Santiago es Chile pero para algunas cosas no más porque por ejemplo no sé si Beldemil tenía sistema tipo congreso pero en Chile el congreso está afuera de Santiago imagínate que justo el día en donde pasó la hueá por algún motivo la gente del congreso estaba en Santiago que no hay ningún senador ni diputado escogido en estos momentos vivo el problema es que incluso ahí todavía tienes gente que lo fue en el pasado y todavía tienes a todas las alcaldías vivas por default salvo que salvo que tu ejemplo implica la propietaria conspirativa para que aparte toda seguridad imagínate por ejemplo que como tú dices la municipalidad y todo eso existe yo no estoy matando como la estructura de las localidades pero si estoy matando la cabeza que hace que todo se supone que funcione de alguna manera sabemos muy bien que no funciona pero ese es otro tema para el futuro para el futuro claro entonces desde ese primicio que pasa con Chile si Santiago es un hoyo en el piso pero si Santiago ya es un hoyo en el piso no no pero no hay nada pucha no puedo decir que en Santiago no hay nada eso es mentira eso estaba pensando estaba planteándome como porque es distinto obviamente como reaccionarían en la época medieval y ahora pero como que llegué a eso llegué al hecho de que pasaría con Chile si de la nada pa Santiago deja de existir y todo lo que hay en Santiago deja de existir y toda la gente relacionada con el gobierno central que hay en Santiago deja de existir ya partamos por algo bien básico bien básico y tonto hasta donde delimitas Santiago para decir eso porque Santiago centro no es Santiago y hay partes de Santiago que son Santiago y están a la chucha de Santiago región metropolitana la región entera si ya de partida tu principal día de entrada y salida al país se va Chile como como país tiene la la característica histórica de que está súper encerrado ahora ahora eso en el siglo XXI ya no es un problema para nada pero considera espera hacia donde pero considera que eso es porque tenemos acceso a aeropuertos y cosas así sin Santiago eso no no está porque creo que Santiago es el aeropuerto más grande y si no estaría como Concepción pero sí Santiago es el más grande hay otras ciudades que tienen aeropuertos pero así como el más más grande el aeropuerto internacional en realidad es el de Santiago no sé si desde otras ciudades hay pueblos internacionales fuera de Chile eso por ejemplo esa es una muy buena pregunta de hecho no me lo había planteado jamás ya bueno continuo ya ahora Chile no se te cae del todo porque lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones se hace usualmente por mar claro y ahí tiene y eso mayormente se hace por Iquique acá San Antonio San Antonio entonces claro no se te cae Chile en ese ámbito en lo que respecta al liderazgo ahí está lo interesante porque Chile es bien redundante pero en general el poder político que se sostiene en Chile está en Santiago está en áreas bien específicas de Santiago entonces por ejemplo si hubiera alguna coalición política que históricamente no fuera de Santiago esa coalición política ganaría mucho poder por darte un ejemplo tonto supongamos que en este Chile ficticio el Frente Amplio decidió que quiere seguir haciendo que la quinta región su punta de lanza va a hacer quitar gobiernos municipales budi ¿cachai? y se llevan el arreinato y siguen en Valparaíso y siguen en Quilpue ya pues eso te da al tiro un elemento súper interesante en donde tienes un grupo de gente que sobrevivió al cataclismo y que tiene los recursos y el poder humano para comandar y reconstruir un gobierno y por otra parte igual Chile es bien centralizado entonces en general ¿qué más depende de Santiago realmente? o sea la gran mayoría de las empresas de servicios ya eso es muy importante porque inclusive hasta las cadenas de tiendas tienen sus sedes centrales en Santiago claro pero por ejemplo ¿otras sedes pueden seguir funcionando sin la sede central? eso es lo que no sabemos porque por ser porque claro tú podrías decir ya sí por darte un ejemplo bien específico la mayoría de las cadenas de tiendas de cualquier tipo son tiendas individuales que adoptan una franquicia ya la tienda individual independiente de la franquicia puede funcionar pero entonces estamos en un aspecto legal medio turbio en donde por ejemplo si yo quiero poner un Subway primero pongo la tienda de sándwiches luego le compro la franquicia de Subway funciona así de Subway si la cabeza de Subway no está ahí para ver que yo siga siendo un buen Subway yo puedo seguir siendo un Subway ¿cachai? el problema es que quizás no voy a tener los estándares de cómo se supone que debe ser un Subway eso se pasó sí entonces eso es importante porque hay cosas que pueden seguir funcionando sin problemas incluso si Santiago muere esto es lo que es más interesante lo que voy a pensar como toda buena idea lo que voy a hacer bueno chicos sigo acá aún me pregunto cómo pero sigo acá ¿qué les ha parecido la conversación hasta ahora? de algún modo terminamos derivando en lo que es rol de nuevo pero creo que eso ya es como un tema en este canal así que no parece algo realmente muy malo ¿qué piensan que pasaría si Santiago desapareciera? o por ejemplo si son del extranjero cuéntenos qué piensan qué pasaría si la capital de su país desapareciera es una conversación bien interesante mientras tanto yo acá estoy tratando de darle sombras a esto quiero quiero darle harto reliva a esto primero le estoy metiendo harta sombra entonces por ejemplo si se fijan la luz en este momento viene desde arriba así que es así así que acá tendría que haber una sombra muy marcada ¿cómo estuvo tu día que se puso en terabélica? ok esperemos que María Julia nos encuentre en este momento en el chat por favor por favor cuéntanos más ¿cómo se puso en terabélica? es que se puso muy honda como profes ¿qué pasó de esto? no es que no pasó de esto o te dieron haber visto de esto o lo que básicamente como que todo lo que le decías o estaba mal o fue porque o tú como que lo que estabas y que tenías que hacer ¿ese no es como el chiste de ser un estudiante? no ¿no? no es que a parte estaba como muy no sé si agitada es la palabra pero ¿cómo será que está al aniquil afecto? suena como a classic María Julia para ser nuestra nuestra María Julia de año pasado era amorosa es que María Julia puede ser amorosa cuando no es tanciosa complicado necesito los highlights y los proms ¿eso es una medalla de gimnasio o es una meda medalla por la mofa sirve me bebida ¿no podías? antes de que hiciera la bebida no por la mofa la mofa vino después así que ¿qué mofa? es una moneda de Veltemir que por cierto es un épico que por cierto también es un talismán de Jackie Chan pero eso es otra cosa si eso es un detalle menor si hubiera sido una moneda de un pueblo o algo hubiera pensado que era una moneda de ¿cómo se llama este pueblo? no sé dime tú donde mataste a la cantante donde mataste a la cantante ah Bifanor si porque Bifanor tiene el dragón ¿cierto el dragón tiene 20? dependiendo de la moneda desde que llegamos a la conclusión de que usan los dragones del lobo y cada moneda tiene un dragón distinto entonces la moneda de cover es un dragón mirando a un lado la moneda plata es un dragón mirando al otro lado la moneda de oro tiene al dragón mirando a serpente y la de platino tiene los tres dragones tiene contigo Karcha que gracias a eso deducimos un pequeño detallito que ya es canon de mis hijos si si es que ella lo sugirió y fue como que ya estaba es canon desde ahora en adelante tú nunca sobornas a alguien con monedas de oro porque el dragón de plata y el de pedazo son los que miran para el lado pero no sé es como un detallito histórico súper interesante y la idea me gustó harto suena como información que Nerijana debería contar y eso llegó a preguntarte por qué dragones en la moneda zombies en la moneda y eso nos llevó también a plantear varias cosas de si la moneda de Beldenberg en estos momentos tiene valor o no porque Beldenberg no existe y eso me llevó a pensar mierda qué pasaría si de un día para otro Santiago deja de existir igual no sé como sea en el continente sin nombre pero al menos en el manual te da a entender un poco que todas las monedas valen lo mismo y lo que hace cada pueblo es simplemente darle como su coin pero las monedas de Beldenberg no deberían dejar de valer por ser de Beldenberg y que Beldenberg no exista eso es lo que estábamos comentando lo que estábamos hablando es que quizás si tú tomas monedas y las comercias con gente de afuera siga teniendo el mismo valor pero dentro de la sociedad per se por cómo están las cosas ahí es donde el valor monetario de la moneda cambia de hecho cuestionaría que grabaremos más o sea para un coleccionista o así piensa en esto donde está el porque las monedas las tirarias de circulación y se van para todos lados pero donde está el foco de monedas de Beldenberg estaba en la ciudad central estaba en Beldenberg y Beldenberg no existe o sea que esta moneda casi se extinguió solamente existen las que salieron de la ciudad por lo tanto son mucho más raras que las otras claro porque lo otro sería ir a meterse en la ciudad a ver si es que lográis conseguir encontrar los tesoros perdidos porque murió toda la gente pero anda a salir de ahí vivo si entonces claro para cualquier humano común y corriente esta moneda es lo mismo que todas las demás pero para cualquier persona que tenga una bici de coleccionista de monedas de objetos raros de civilizaciones perdidas aumenta ¿no es algún factor interesante que no habíamos considerado? es unir mal grupo de Miss Prince de Magic me ha servido de algo es un grupo de Magic que es el grupo más grande que ve Miss Prince y Odis onda es como miren en el canal para las promesiones y características sí onda de las prensas malimpresiones cuestiones todo tipo de cosas hola Rocket estamos bien estamos esperando que la H se nos una para comenzar con el tema del día de hoy que es LOL mientras tanto Giselle está haciendo los doubles pendientes y estamos empezando con la Epic Coin que era uno de los doubles que estaba pendiente iba a preguntar si estaba Johnny pero ahora recuerdo que Johnny ya no lo podía pero sabes quién están Don Choripán no estoy a dieta yo no comía no voy a poder comer tres, no cinco entiendo tu dolor eso lo ocupa el día que tú llegué a arreglar la mesa en la mitad del Steam ese no, el micrófono que está funcionando en estos momentos ¿y qué le pasó a la mesa? estábamos haciendo el late hace dos semanas atrás y estábamos de repente haciendo el late de lo cual viene y de repente pasó a la mesa ya chicos vamos a hacer una pausa porque tengo que ver que dónde está con la mesa así que vamos a poner el panel de break pero voy a dejar abierto el micrófono porque van a conversar con Rocket mientras yo estoy arreglando la mesa y voy debajo de la mesa y onda hay una pata que está mal puesta hay varios tornillos que están sueltos hay un tornillo que estaba en el piso bueno, ok si hubiera seguido con la mesa así como estaba la pasaría desarmada en algún modo así que estoy como 15 minutos preparando la mesa lo más chistoso es que la gente no se ve wow epic reparaciones o algo así epic do you do you do you yourself do you yourself do you buy bueno creo que para un doodle este dragón ya funciona si esta es la vaca a mi me gusta que te das vamos a buscar que tú tienes un problema ¿sabes que significa doodle? significa que yo debería haber hecho esto y ya me pasé ¿correcto? el problema es que honestamente me gusta la idea de terminar con esto como corresponde lo cual implica que no voy a poder quedarme satisfecha o sea de hecho que pasesito eso wow si ves la miniatura que está en la pantalla allá se ve cool ahí va es que ahí está muy cerca pero sí sí la cosa es que igual me gusta con las líneas y sin las líneas pero diría que este bitcoin ya cumplir